Buenos días, somos los de Claro Ay, no, vinieron tan temprano Sí, es para poder acabar rápido No puedo hacer otra pasadita mientras yo me baño Ay, no, es que tenemos el servicio hasta ahora Se le indicaron que era desde las 7 hasta las 12 ¿Quién pueda pase? Con permiso ¿Quién pueda? Bueno, ¿y dónde es que hay que instalar? ¿O qué es lo que hay que arreglar? No, hay que instalar todo el servicio ¿Sí? Sí, señor ¿Usted viene con todo ya completo para instalarlo? Sí, nosotros sabemos todo el paquete completo Ah, súper Sí Entonces, ¿por dónde va a empezar? Por el decodificador Ah, bueno, vean el decodificador acá abajito Sí Acá me lo puede poner, por favor Sí Ay, pero se lo meto allá Es que allá pierde mucho señal Pero me gusta más metidito Sí, a usted le gusta que se lo metan allá adentro Sí, a usted le gusta allá metidito Porque es que casi no se ve A mí no me gusta que se vea mucho Ah, ¿y le gusta que lo metan todo? Todo, que quede escondidito Todo completo Ah, bueno No, que sí Así Nosotros lo hacemos No hay ningún problema Y sabe que este control se me dañó Sí ¿Tú no me puede arreglar ese control? Ah, habría que revisarlo a ver Ah Ah, con razón se la dañó Se me cayó ¿Se me lo puede arreglar? Sí, sí, señorita Claro Claro que sí Qué pena Ay, qué pena ¿Qué quiere tomar? ¿Le dice? ¿Huegrito? Ah, está bien Sí Cualquier cosita Ay, Dios Bueno Vamos entonces a empezar por acá ¿Está solo? ¿Lo mandaron solo? Ah, sí, sí, señorita Eso es mucho trabajo para usted solo Sí, ¿le parece? ¿Tiene un compañero? No, no, solamente Yo creo que yo puedo con esto Sí puedo con todo eso Uy Hay muchachas Sí, sí, yo creo que sí Aunque veo mucho cable por ahí suelto Pero Pero bueno Sí, es que a mí me gusta mucho cable así Sí Se puede mucho cable Ve, ¿se acuerda? No, no, cable Ah, ok Ah, bueno, sí, señor Usted me dice Acá en la pieza tengo Y el otro decodificador Venga, yo le muestro Sí, en la pieza Ay, no No diga eso De acá está el otro decodificador Sí Entonces le dice entonces Y entonces, ¿qué hace? No sé, necesita que le desocupe la cama Ah, pues sí Que se la corra Sí, pues sí ¿Le corra la cama? Sí, córralo Ay, señora Pero le ayudo Sí, venga, ayúdenme Sí No No me puede ayudar Entonces yo creo que acá también el otro decodificador Sí, ya Ya acabamos aquí en la pieza En la pieza se acabó Sí, ya Yo no sentí nada Pues no vi nada Ah Pero ya terminó Quería sentir El control, el control quedó bueno Sí, sí Lo revisaste Sí, se lo pude arreglar Sí Super bien Mira acá, acá está el otro decodificador Sí Listo, ¿no? Dale que ya Sino que sabes que ese hay veces me falla mucho Sí Uf, horrible Pero ese es el oficial Me falla bastante Sí, pero me falla Te falla el oficial O sea, quisieras un reemplazo Un reemplazo Sí Un declaro Sí ¿Te gusta el declaro? Sí Ah Pues o sea, tiene muy buen servicio Sí Tiene muy buena señal Es como muy potente Ok No sé Listo, ¿no? Yo te lo cambio, dale Sí me lo puedes cambiar Sí me lo puedes cambiar Sí, dale Yo vi que trajiste como buen cable Sí, hay que traer bastante cable